Y vamos con Norma. Norma editorial. En Norma tenemos mucho europeo y mucho manga. Mucho japonés, sí. En la parte europeo tenemos, por ejemplo, las juventudes de Blueberry, el spin-off de la serie Blueberry, súper legendaria. Claro, que soy recomendado por ahí. Muy recomendado, sí. Muy recomendado. Si te gusta el comida europeo, lo que pasa es que lleva muchos años, este ya es el número 54. Sí. Te faltan solo 53. Yo no recomendaría nunca un número 54. Es lo malo, pero bueno, si alguien quiere empezarlo, son unas buenas historias, eso sí. Con la calma, puedes empezar el 1, 2, tranquilamente. Totalmente de acuerdo. Luego, la portada que nos ha llamado mucha atención, la de el gusano de la fruta. Bueno, un gusano en la fruta. Un gusano en la fruta. De Pascal Rabate, que dices, ¿y este hombre? Y tiene una pinta que yo me lo compraba ya. Comité europeo, somos fans, ¿qué podemos decir? Estamos esperando que lo entregan en la tienda para comprarlo, porque todavía no ha llegado. Y... Alicine Sussex. Ah, Alicine Sussex, es verdad. Nos lo hemos dejado por ahí, no sabemos quién lo edita. Pues no sé quién lo edita, ¿no? Pero bueno, Alicine Sussex, buscarlo. Tiene una pinta estupenda. Tiene una pinta de cómic adulto, maravilloso y además, si no buscas una historia muy compleja, síguete por el dibujo y por qué es Alicine de País de las Maravillas. También te sirve. Te gustará a niños, desde niños hasta adultos, pues esa pinta tiene, ¿no? Después de este paréntesis, no sabemos de quién lo editar, pero bueno, recomendable. Vamos a seguir con Norma. Norma. El cómic europeo. Tierras Otoñales. Tierras Otoñales. Ya no es europeo, pero bueno. No es europeo, pero tiene una pinta increíble. Espectacular. Tiene una pinta de fantasía con ciencia ficción. Sí. Y bueno, pues bien, bien. No, tenemos también... Tenemos el Magnoliaverso. Sí. Como siempre, pues recomendable. Si te gusta Magnolia, su Hellboy, sus historias y su destino. Otro de esos a quien no le gusta, ¿no? Pues claro. Maravilloso. Y luego pasamos a la parte de japonés, manga. Que tenemos continuidad de todas las series de siempre. Attack on Titan, Tokyo Ghoul, Fairy Tail, yo qué sé, Akame Gakill. Y esas son como las principales que se van a continuar, ¿no? Número 17 de Attack on Titan, 11 de Tokyo Ghoul, 47 de Fairy Fairy Tail. Bueno, más. Sonen, más eso. Si vas a empezar las aves, por supuesto, empieces, ¿no? Acepto Akame no Kila, a lo mejor, que es el número 4. Un número 4. Pero ponerte con el número 47 Fairy Tail ahora es suficiente. A eso que seas fan, va a ser complicado hasta conseguirlo, porque los números 1 se descatalogan. A lo mejor de segunda mano. Podrían conseguirlo. Muchas cosas, ya sabéis. Sí. Y por último, las flores del mal. Basado en la antología poética de Baudelaire. Realmente, un manga realmente adulto. Y muy interesante. Y oscuro, y con un dibujo que se sale del canon de manga. Sí, por fin, como que se aleja un poco de lo típico del manga, ¿no? Va por otros derroteros, por decirlo así. A nosotros nos ha gustado mucho. Yo me he leído alguno, ya, y me ha gustado mucho. Y la tinta que tiene, para los que aún no lo he leído... Según va a continuar, tiene tinta que continuar bien. Es espectacular. Y bueno, esto es todo. Pues nada, muchísimas gracias por vernos. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle a like. Suscríbete a nuestro canal. Y nada más, muchísimas gracias por vernos. Esto ha sido un Entintados Express. Quédate con nosotros para más información. Gracias. Esto es Entintados. Muy guay.